Así que vamos cambiando de ritmo para todos ustedes Vamos a ver a Estadio Díaz, para Urián Pablo, a Freddy Marroquín, para Eric Meletz, a Yagin Tonkin, a Polonia Puzabán, para Rubén Cardona, Ciro Kishan, y Trey Tomás Pum Continuamos A Rosaleri, a Rosaleri A ver si para las opciones estaban, próximamente A Rosaleri, a Rosaleri, a Rosaleri A Rosaleri, a Rosaleri, a Rosaleri, a Rosaleri A Rosaleri, a Rosaleri, a Rosaleri A Rosaleri, a Rosaleri, a Rosaleri A Rosaleri, 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 a Rosal ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a chocar! ¡Chocar! ¡Vamos a chocar! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a chocar! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a chocar! ¡Bienvenidos, bienvenidos todos! Para la música que se llegue a la madrugada ¡Vamos a chocar! ¡Vamos a chocar! ¡Vamos a chocar! ¡Arriba Chocabit! ¡Próximo 24 de noviembre! ¡Estará la reunión campebrana! ¡Jerita musical! ¡Don Eugenio Rodríguez a edar! ¡A gustar! ¡El amigo Juan Bracés con el editor! ¡Y desde allá! ¡Los Ángeles, California! ¡Ahí para Don Santos! ¡Es la Cruz de la Tor! ¡Ahí para Don Santos! ¡Ahí para! ¡A la gente de Cobulco! ¡Ahí para Don Santos! ¡A la gente de Cobulco! ¡Ahí para Don Santos! ¡A la gente de Cobulco! ¡Bien de julio, sí señor! ¡Pruébales de julio! ¡Que seamos allá! ¡Gracias! 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 Y la locera, La loquera La loquera Pero qué bonito ambiente, qué bonito ambiente Los que están bailando, los que están derretando Esa noche es súper especial Acá con los amigos desde Pieras Blancas Bueno, nosotros vamos a recibir ahí la Sagrada Cena En esa oportunidad Nosotros vamos a recibir ahí la Sagrada Cena No se vayan, vamos a estar regresando ahí En unos cuantos minutitos nada más ¡Ale! Espera a mi amigo Alex Arriba los amigos de Sacolpa Madera es taulonesse Recordando ayer A pasearla bien, a pasearla bonito No se vayan, vamos a ir, $104 Más conocido como Enroncio Manico El de la lista de la montaña, esto no quiere comer su naranja Ella es lista para la carne, que borra la guarda para la mañana Esta es la lista de la montaña, esto no quiere comer su naranja Ella es lista para la carne, que borra la guarda para la mañana ¡Gracias! 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 ¡Nos viva la tenta de Enお願いします! ¡Gracias! 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 verla Pedro Rodríguez! Ahí viene para todos los borrachos 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 Los borrachos que vinieron a bailar Que levantan las manos los borrachos Que levantan las manos los borrachos Los borrachos que vinieron a chupar Ahí está el borrachos Ahí viene para todos los borrachos Que levantan las manos los borrachos Que levantan las manos los borrachos Que levantan las manos los borrachos Los borrachos que vinieron a bailar Que levantan las manos los borrachos Que levantan las manos los borrachos Que levantan las manos los borrachos Los borrachos que vinieron a bailar Yo quiero una chela, yo quiero un batón y yo quiero una chapa para en las mar Itís Que levanten la mano los borrachos, que levanten la mano los borrachos, que me quiera Caitlin牛da Que levanten la mano los borrachos, que levanten la mano los borrachos, los borrachos que quieran agradecer ¡Excelencia! Para Freddy Marroquí, para Erick Pele, ahí para donde se va de ladros, para de Canucía, dentro de Tick Tocky. ¡Hey! La Polonia, pues abajo. ¡Hey! ¡Hey!